El establecimiento Puerto Canoas Iguazú dispone de habitaciones con conexión wifi gratomita y aire acondicionado. Se encuentra a 300 metros del centro de Puerto Iguazú de la terminal de autobuses. Las habitaciones del Puerto Canoas Iguazú Hotel cuentan con baño privado. Además, también dispone de servicio de habitaciones, sala de televisión e internet y jardín. Todas las mañanas se sirve un desayuno continental. La recepción está abierta a las 24 horas y ofrece servicio de traslado al aeropuerto, así como información turística. Este hotel se encuentra a 20 kilómetros de las Cataratas del Iguazú, a 1 kilómetro de la triple frontera y a 25 kilómetros del Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com 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 www.hotelesentv.com